Durante la primera semana del festival se realizaron diversas actividades, desde los talleres de bandolas, maracas, bailes y conferencias, por o por que está el del trío Juan José Herrera, hasta la excelente velada joropera con la penista Claudia Calderón, que nos brindó un variado repertorio de los llanos colombo-venezolano. Pues, precisamente en mis estudios de piano y de composición, siempre quise adentrarme un poquito, digamos, en las raíces de donde provienen también las músicas de nosotros, latinoamericanos, la síntesis que nosotros ya somos, de todas maneras, de historias y de razas y de culturas. Me pareció interesante saber un poco de la historia del joropo, sus inicios y cómo a través de la historia ha ido influenciando nuestra historia y nuestra cultura. Me gusta la combinación, me gusta más cómo se escucha así, se siente alegre y relajante al mismo tiempo. Estamos muy encantados, pues, porque, bueno, esta excelente artista que viene también del llano, el llano colombo-venezolano, pues, nos sentimos identificados, ¿no? Encantada porque estos espacios se ven y que se rescate la cultura venezolana. La invitación es a que asistan. La mañana del sábado 9 de abril, en los espacios de Plaza Venezuela, fue develada la obra escultórica Pariata, 1957, original del maestro venezolano Omar Carreño, Premio Nacional de Pintura, 1972. De la mano del maestro Carreño, desde mediados del año 2009 y acompañado de también artista el escultor William Barbosa, esta obra, hoy de 12 metros de altura, originaria de 10, conformada por cinco elementos rotatorios eólicos y sobre un pedestal antisísmico, se convierte no solo en un hito por la acción de los elementos naturales, sino también por su temporalidad inédita, que conecta con su pasado y su hoy. Por eso su protección, porque eso es el patrimonio, el encuentro con nuestra identidad en el anonimato de la cotidianidad urbana. Los sueños, de forma vertiginosa, se transforman en realidad y la realidad se convierte en un sueño cotidiano. Y para cerrar la tarde del sábado, la fiesta tuyera dijo preso. Presente en la tercera edición del Festival de Joropo 2011. Nuestro joropo es tocado con guitarra central, que la ejecuta el maestro Gabriel Rodríguez, al cuatro Esteban, y por supuesto yo que soy la voz del grupo, ejecuto las maracas. También aquí a mi lado, a la izquierda, tenemos a Esteban Ramos, el perico de Miranda, uno de nuestros mejores representantes del joropo tuyero, con una voz extraordinaria. Entre un ameno y colorido concurso de baile, conciertos y un recorrido de ritmos didácticos para los pequeñines y público en general, transcurrió el día domingo 10 de abril, todo en el marco de esta edición del Festival de Joropo 2011. Me siento muy contento, muy bien bueno, los viajes que me hicieron ustedes. Como dice el Dito, uno de alguien que salí para conocer, yo primera vez que vengo. Nos encontramos contentos, compadre. Muy contentos, sí, claro. Porque estas que nos están ayudando con nuestro control, nos parece mucho. Una niña de 15 años, una niña de 15 años, no puede tener talento. Una niña de 15 años, una niña de 15 años, no puede tener talento. No le puede dar a un hombre, no le puede dar a un hombre palabras de casamiento. Apoyando la música venezolana, me parece muy bien que la estancia esté apoyando a los músicos, que es muy importante, primero lo nuestro. Aquí con mi compañero estamos dispuestos a ganar, para hacia adelante todo el tiempo. Y si no ganamos no importa, porque lo importante es competir. En abril solo se habla de Joropo en PDVS a la estancia. Por ello, la segunda semana del festival se inició con el taller de Cuatro Oriental dictado por el profesor Alfonso Moreno. El miércoles 13 tuvo lugar la conferencia de Simón de Sena con el Joropo en Sucre. Los festivales pueden ser importantes en la medida que se queden en el tiempo. Y como se está haciendo acá, pues muy bien hecho, no solo sea la interpretación, sino también las bases teóricas para llevarlas, bien sea a la escuela de los niños, bien sea, por qué no, a los estudios de la universidad. Como nuestro propósito es brindar, saber y cultura de una manera fresca y diferente, en la segunda semana del festival se desarrollaron diversas actividades. Taller de baile Joropo Oriental y ya caída la noche en PDVS a la estancia, le llegó el turno a Ignacio Ornés, quien regaló una velada joropera denominada el Joropo y la Guitarra Venezolana. Tenemos muchas tradiciones que habría que divulgarlas. Se ha perdido un poco la identidad del venezolano en cuanto a sus ritmos, sus géneros musicales y artísticos. Lo importante es que se mantenga a través del tiempo. El joropo da para mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!